Buenas tardes a los compañeros que se están uniendo. Estamos iniciando el día de hoy con esta materia que es bastante bonita porque nos recuerda mucho los inicios del derecho administrativo que vimos desde las bases de nuestra carrera de abogados. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Andrea Mora. Soy egresada de la Universidad Católica del Pachira y en el año 2005 a partir de allí estuve en el ejercicio de la administración pública alrededor de 14 años en distintos cargos y rangos de la administración pública del estado Táchira. Quiero que esta experiencia sea lo más dinámica y bonita posible para ustedes. Es una materia teórica, pero es una materia que quisiera que lleváramos a desmenuzar en la práctica. ¿Qué significa? ¿Cómo se come el derecho administrativo? ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿Cuál es la raíz de que haya una importancia en el derecho administrativo? Porque en realidad tiene mucha importancia. Es sobre eso que se basa el Estado. Es una de las bases fundamentales que existe el Estado, el Estado-Nación. Bueno, yo soy egresada también del cobrado de Derecho Mercantil en la Universidad de Los Andes. También soy egresada de la Maestría de Gerencia Pública de la UNED. Especialización en la Gerencia Pública de la UNED. Y la maestría en la Administración de Gerencia de la Universidad Bicentenaria de Aranjo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con, a compartir aquí la galería, a compartir las láminas que trajimos para iniciar la clase del día de hoy. Me gustaría, para los participantes que están en este momento conectados, que pudieran señalar un saludito por allí para saber que están conectados aquí conmigo. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. En cuanto a las teorías del derecho administrativo, no podemos iniciar un análisis doctrinario sin conocer el origen histórico de por qué llegamos a la concepción de un Estado, de un Estado democrático, de un Estado-Nación, de un Estado político-administrativo que después se convirtió en el Estado de bienestar, en el Estado de derecho que conocemos hoy en día. Bueno, aquí tenemos el cronograma de actividades que lo vamos a, se lo voy a dejar anexo al final para que pudieran observar lo que son las dos evaluaciones que tenemos previstas para el primero de diciembre y para el ocho de diciembre. que el primero comprenden un ensayo crítico de la separación de poderes en Venezuela versus la dependencia financiera de sus órganos del poder público y propongan al menos dos estrategias para abordar el problema. Y la segunda evaluación sería un ciclo de exposiciones, podríamos transformarlo en debate. Vamos a ir conversando sobre esto, a ver a dónde lo podemos, cómo lo podemos manejar. Primero, la separación entre la administración justicia y el servicio público, preferiblemente con un análisis de casos. Y el segundo punto sería conocer la relación entre el Estado y la economía, las funciones públicas y las protestas económicas. Para poder determinar, para poder hacer un repaso general del impacto que tiene la parte teórica del derecho administrativo en su influencia en el Estado. Bien, en primer lugar vamos a remontarnos a esta frase de Maquiavelo, que viene a ser de las primeras definiciones de lo que se considera Estado. Maquiavelo nos dice que los Estados y soberanías han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son o repúblicas o principados. ¿Por qué nos habla de, en su obra El Príncipe, que data de 1513? Y nos dice que los Estados eran soberanías. Ahí está hablando ya en primer lugar, soberanías, ¿de dónde viene la soberanía? Del pueblo, ¿verdad? Ya nos está hablando de que existe un poder, que sería el Estado, y que existe una soberanía. Está reconociendo ya elementos y fíjense la data de esa gran obra que es el príncipe para lo que es el derecho administrativo. Y el otro elemento, y al final nos dice que tienen una autoridad sobre los hombres, y nos señala también que son o fueron repúblicas o principados. Las repúblicas, recordemos que desde el derecho romano se habla de las repúblicas, y los principados, porque aún en esa época todavía no había nacido el Estado moderno, sino todavía seguíamos en su mayoría, estábamos ahí hablando todavía incluso de, estábamos en pleno absolutismo. Bien, entonces, fijémonos que en cómo se estructuraba la sociedad en la era feudal, que es en los años cercanos al inicio, en que se empezó a, terminamos de ser nomadas y pasamos a ser más sedentarios, y esa necesidad de las sociedades de unirse, de pertenecer a un clan, esa necesidad del hombre de pertenecer a una, a un grupo social, de sentirse identificada, de tener cierta, eh, identidad, y vinculación, no solo con un grupo social, sino también con un territorio. A pesar de que en esa época estamos hablando de que, ¿quién detentaba el poder? El poder lo detentaba el señor feudal. El señor feudal era el dueño del feudo, que tenía a su cargo, eh, al campesino, al llamado siervo, en la, en la, en la estructura social de, de la época. Los siervos trabajaban en el campo, los sacerdotes eran un gran estamento de la estructura del estado feudal, porque eran un factor adoctrinador, eran un factor, eh, como se dice, un poco como aquello de que la religión alopeó el pueblo. Bueno, bueno, a través de la iglesia era que se ejercía la coacción, eh, religiosa sobre los siervos. Y se entendía que debía haber una sujeción del hombre al, a la palabra del sacerdote, a la palabra de la iglesia, porque ellos eran los representantes divinos, eran los representantes de la palabra de Dios, y eran los que orientaban y decidían qué era lo correcto. Por lo cual, si tú naciste campesino, tenías que morir campesino, tus hijos iban a ser campesinos, y así sucesivamente, porque así lo decía la iglesia. Y los caballeros, que eran el otro estamento, eran los que mantenían ese orden, eran los que mantenían ese orden social, eran los que, eh, hacían que bajo coacción ya no religiosa, sino física, y, bueno, todo lo que representa un ejército. Ese era el impacto de ese estamento de los caballeros. ¿Esto qué hacían? ¿O cuál era la característica y por qué la imagen? Constantemente habían pugnas por territorio, que era el poder estaba en manos de quienes sentaban el territorio. Bien, entonces, constantemente, los pueblos, o las poblaciones, estaban mudándose, estaban buscando, los campesinos estaban buscando nuevas tierras donde trabajar, donde producir, iban de un lado a otro, no tenían esa estabilidad, no podían estar en paz, porque entonces un señor feudal armaba una campaña y iba a otro territorio para tratar de acrecentar su margen de tierras. Entonces, vivían en una, en un constante conflicto. No había paz, no había tranquilidad, los mercenarios, bueno, un mercenario totalmente sin ley. Y eso llevó a que surgiera lo siguiente, esta imagen todavía no, a que surgiera, a que surgiera el Estado absolutista, ¿sí? Uno de los ejemplos que nos, que traemos más, digamos que la historia moderna tiene más vivos, como el último eslabón de la monarquía, de la monarquía en el concepto clásico, es la monarquía francesa, un poco porque es después de allí que empieza la raíz del Estado moderno, con, después de la Revolución Francesa, pero estoy adelantando. Entonces, recapitulando, ¿qué era la monarquía? La monarquía entonces entendía que ya no era la iglesia la que era dueña de la voluntad divina, ni la que escuchaba la voluntad de la palabra de Dios y la llevaba a los súbditos. Era el rey. Buscaron entonces una manera de unificar, en una sola voluntad, la potestad de dirigir a un pueblo. Eso hizo que se conformaran naciones mucho más fortalecidas, mucho más poderosas. Reinó un poco más la paz, si lo comparamos con la era feudal, porque se conformaban regiones mucho más grandes, mucho más amplias, se conformaron los primeros estados, hablando ya de divisiones político-territoriales, ya no hablando de feudos, sino se conformaron las primeras naciones, como ya lo mencionaba. Y eso dio mucho más paz a los ciudadanos. Ya no podían ellos decidir a qué territorio vincularse, en qué territorio hacer vida. Ahora lo voy a decir, pero no es la palabra. Entonces, el rey en este caso es el que ejerce el poder como representante divino, es el que escucha la palabra de Dios y es el que dice y decide sobre el destino de una nación. el ejército era el otro elemento en el gobierno absolutista. Él era el que impartía o el que resguardaba, el que brindaba la seguridad y en caso de que hubiera algún conato de guerra para por colonizar territorios similares, era era el ejército y que permanentemente se encontraba en Guardia para proteger al rey, pero al rey de la nación. Tenían un sistema de impuestos, un sistema financiero basado en los impuestos y voy para allá y no veo la parte de aquí de abajo. Ok, el sistema judicial que tenían, pues imaginémonos, totalmente es precario y básico, pero sí existía un juez que naturalmente estaba supeditado a la voluntad del rey y se crearon las primeras cámaras. los nobles principalmente eran los que ejercían funciones de asesorar al rey, de apoyarle y presentarle los distintos escenarios que se podían presentar para poder ejercer la toma de decisión. Bien, aquí entonces llegamos a la era de las luces que inicia entonces la revolución francesa entre 1789 y 1799 inicia con la toma de la Bastilla que era el centro del poder en París y bueno la 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 el pueblo el pueblo toma en manos la revolución busca de mejoras tanto en su en sus derechos el reconocimiento de sus derechos recordemos que el lema de la revolución fue ok el lema de la revolución francesa es lealtad igualdad y fraternidad y eso el resultado principal de la revolución francesa fue la declaración de los derechos humanos del hombre por un lado en cuanto al reconocimiento de garantías para los ciudadanos entonces tenemos una un sinnúmero de aportes que le hace al estado moderno la revolución francesa si aquí tenemos un una representación de lo que que lo que fue esa declaración de los derechos del hombre es el primer escrito que suscribe un gobierno bueno en este caso no fue bueno pero la idea era establecer ya a reconocer el derecho a la vida y una serie de derechos que no habían estado regulados ni reconocidos por un por un estado por un gobierno entonces vemos que ya fue en los siglos diecisiete al diecinueve que todas estas ideas de de John Locke Montesquieu Rousseau Jefferson y otros se fueron conjugando para inspirar a la creación de finalmente el estado moderno y la consecuencia era que teníamos que entender que había debía haber una legislación escrita eso vemos que luego se traduce en lo que hoy conocemos como lo que es en sí la seguridad jurídica el principio de la legalidad en segundo lugar que debe existir una división de poderes no le podemos dejar toda la carga de lo que significa poder de un estado ni a un grupo ni a un solo elemento entonces es allí donde se rompe ya con la idea de la monarquía y de la representación divina en la tierra para ejercer el poder y la representación ya busca hacerse es de parte de la soberanía en que se traduce en que el pueblo busque escoger a sus propios gobernantes no que se autoproclamen por un dictamen divino como se alegaba en en las épocas de la monarquía etcétera entonces y finalmente el reconocimiento de los derechos fundamentales fue el otro producto de la revolución francesa como ya lo habíamos comentado bien entonces cuando ya llegamos a la concepción del estado moderno en el derecho venezolano es a raíz de la constitución de 1811 cuando empezamos a hablar de el principio de separación de poderes del principio de legalidad y de la soberanía nacional ya la constitución de 1811 constituye la tercera constitución escrita en hispanoamérica y fue un hito fue un antes y después para el nacimiento de la república allí se estableció que la separación de poderes debía ser debía tener por lo menos un triple accion nos comenta sobre eso Araujo Juárez y nos dice que el triple accion pues sería lo que nos daría el sistema de pesos y contrapesos para desligarnos del estado absolutista y empezar a tener ya una república entonces allí donde nace el poder judicial el poder el poder legislativo y el poder ejecutivo cada uno con sus funciones delimitadas y lo cual permite que haya una supervisión de uno respecto al otro permite que no haya una sobre un sobredimensionamiento del poder de uno respecto al otro y los equipara para que existe ese respeto tan necesario en cuanto al principio de la legalidad como lo mencionaba hace un momento es el que viene se desprende del del mismo concepto de estado de derecho del mismo concepto que nos dice que todo lo que esté escrito como ley debe respetarse y la ley está por encima de mandatos autocráticos es lo que nos permite tener el principio de la legalidad nos permite tener las normas de juegos claras es lo que nos permite actuar no solamente limita la actuación de los administrados sino que también es un es un cuerpo normativo que exige a la administración adecuarse a lo que dice la ley entonces como ciudadanos es una gran ganancia y es lo que nos permite vivir en sociedad en las sociedades que actualmente vivimos por el reconocimiento de derechos que tenemos y el goce de garantías porque al tener el principio de la legalidad toda administración debe responder a un texto normativo en primer lugar la constitución y tal todos conocerán la pirámide de Kelsen por encima de la pirámide de Kelsen no existe nada salvo tratados internacionales que hayan sido suscritos por la república pero no existe una norma supranacional sino solo los tratados son las excepciones y eso los tratados al suscribirlo a un país lo normal es que haga el proceso del execuatorio y acople esa norma que suscribió a una norma nacional pero el principio de la legalidad como vemos es uno de los más importantes que le da cabida a que exista un estado moderno y el punto el último punto más importante de la constitución de 1811 en cuanto a la configuración del estado venezolano es que expone que el principio de la soberanía nacional que ya la soberanía reside en el pueblo declara la existencia de un estado que está conformado con un conjunto de una población que se circunscribe tanto a esta constitución o las normas de ordenamiento jurídico nacional con la intención de pertenecer a un país a Venezuela hay un elemento que en las primeras láminas me pasé para explicar pero vamos a volver acá la conformación antes de entrar a Venezuela lo mismo va a haber pasado por aquí pero bueno ¿cómo está conformado un estado? un estado se conforma por tres elementos principalmente o tres elementos base el elemento del poder político el elemento territorial y el elemento de la población o el pueblo ¿qué es lo que quiere decir el poder? el poder el poder es el poder político el elemento que va a conformar la autoridad la amalgama que va a organizar a esta población en este territorio si no si no tuviéramos un ordenamiento jurídico simplemente volveríamos a la era peor ¿correcto? bien el territorio es donde se encuentra asentada la población donde se reconoce que tiene derechos de pertenencia y la población o el pueblo el elemento humano el componente humano que le da vida a un estado y bien todas las poblaciones en el mundo pues han tenido ese derecho de libre autodeterminación de los pueblos que es lo que les ha permitido asentarse en un lugar o en otro para formar parte de un estado de un territorio o un estado de un pueblo correcto entonces pero quien puede saber quien podría decirme si en ausencia de alguno de estos elementos aún podemos tener presencia de un estado no se supongo que lo habrán reflexionado por allá en algún momento puede existir poder y población sin territorio bien es un caso es un caso de análisis y una de las excepciones o la excepción más reconocida es la creación del estado de Israel que no fue creado por autogestión de su pueblo asentado en un territorio sino fue producto de una serie de circunstancias históricas que llevaron a la población de Israel a poblar territorios de Palestina y a exigir el derecho y lo curioso es que aún cuando Israel es un país que nació por decreto por una resolución de la ONU de la organización de los Estados Americanos organización de las Naciones Unidas perdón de la ONU es uno de los países que más ha producido conflictos y violaciones a los derechos de a los derechos del hombre que estamos hablando tanto de ciudadanos palestinos como todo lo que conforman los desplazados de la franja de Gaza y bueno un cien número de de crímenes atroces que se han cometido en en esos países por la lucha por el territorio imagínense que un ente externo en este caso la ONU sobre un territorio que les pertenece a un país decidan que lo van a partir a la mitad y que ese territorio le van a adjudicar un cincuenta un cincuenta y cuatro por ciento a otro país que declaran existente y a raíz de allí es que nace el Estado israelí fíjense como es un es una gran excepción a lo que se conoce como los elementos fundamentales que constituyen la configuración del Estado porque israelí se constituye sin tierra se constituye porque existe el poder y existe una población que se quiere digamos que se quiere vincular de orden su mayor vinculación es de orden religiosa pero esa orden religiosa se convirtió en política se convirtió en una autoridad y pues para reconocer y para frenar el conflicto es que la ONU resuelve mediante resolución y bueno es un conflicto mucho mucho muy largo pues no podemos abordar pero que si quería dejarles esa inquietud si quería traer la conexión un poquito de esa historia para que veamos que hasta en la conformación de un Estado nacional hay media extinta hay situaciones excepcionales porque pareciera inconcebible que pueda existir un Estado sin un territorio pero existe y lo más grave del caso es que Israel tiene mucho más poder económico que Palestina y es por eso ocupó Cisbordania y ese poder económico es el que hace que pueda ejercer mucho mayor influencia o incidencia y le ha permitido ganar muchísimo tanto el territorio como hacer nacer un Estado entonces por aquí ya vamos vamos a retomar la lámina del derecho venezolano y vamos a continuar hablando de que otro de los elementos que nos trae la constitución de 1811 es que existe entonces otro principio que es el de la reserva legal que nos indica que tenemos como administración la administración tiene ciertos límites puede regular todo lo que quiera pero lo que se trata de materia impositiva materia de delitos creación de delitos y faltas y en el reconocimiento de garantías es allí donde debe siempre de manera exclusiva y excluyente dejársele esa materia a el legislativo tenemos una excepción en lo que es las leyes habilitantes pero son en casos muy excepcionales son en casos de emergencia y es la única manera en la que el ejecutivo puede dictar algún tipo de resolución o norma o ley decreto ley pasando por encima del proceso del legislativo con sus discusiones primera ejecución segunda discusión aprobación de una ley y en lo que se trata de delitos impuestos y garantías debemos saber que siempre existen las vacaciones o ley para que haya un lapso para que la población conozca de la existencia de ese impuesto de ese delito de esa falta y pueda empezar a aplicarse una ley quería comentarles sobre la ley del procedimiento administrativo de la importancia de la LOPA y la consolidación del principio de la legalidad y de que viene a crear una cantidad de normas que nos definen muchos conceptos del derecho administrativo pero también viene a decirnos una serie de procesos que tiene tanto la administración como el administrado para acceder a la justicia en materia administrativa y para recurrir actos administrativos que le hayan afectado es una ley muy completa y muy importante que marca un hito antes y después en el derecho venezolano y por supuesto en el derecho administrativo continuando les comentaba entonces la importancia de la reserva legal porque no solamente pone es un gran elemento que nos separa de la monarquía es un gran elemento que caracteriza a la estructura del Estado moderno porque pone en manos del legislador única y exclusivamente lo que es la creación del ordenamiento jurídico y salvo contadas excepciones es el poder ejecutivo a través de decretos ley que puede dictar en un marco de emergencia en un marco donde se amerite una regulación expedita pasando por alto los procesos de formación de las leyes y aún así existen límites para no extender digamos que el alcance de poder dictar normas y ahí es donde comentaba que sobre lo que es el área impositiva el área de la creación de delitos y el área de las garantías constitucionales de los ciudadanos son puntos muy ángidos delicados que son reservo legal solamente del ejecutivo del legislativo perdón del poder legislativo en el caso de la asamblea nacional en nuestro caso comentábamos entonces también la importancia de la LOPA que nos indica nos trae a colación ya la consolidación del principio de la legalidad administrativa porque antes de 1982 el derecho administrativo no estaba tan delimitado y el cuerpo normativo constituido por esta ley de procedimientos administrativos no solamente nos trae procedimientos o derechos adjetivos sino también nos trae una carga de derechos sustantivos creando una serie de normas que vienen a definir muchos elementos fundamentales de los procesos administrativos en Venezuela y eso nos da un excelente marco para regular casi todas las situaciones porque siempre el mundo es tan cambiante y la sociedad es tan cambiante que naturalmente habrán situaciones que se pueda de repente escapar pero la mayoría de los elementos están normados regulados y está definido tanto el concepto como el proceso el proceso administrativo que él congeló y ese es el gran aporte de la LOPA y bien ya llegando a la constitución de 1999 tenemos que uno de los grandes cambios haciendo en contraposición con el triple axioma que nos hablaba de la separación de poderes es aquí donde ya nace un nuevo poder que es el poder aparte del poder legislativo y ejecutivo judicial que es lo que se llamaba el triple axioma también aparece un poder ciudadano aparece un poder contralor y en la actividad del CNE pasa a regularse como un poder igualmente entonces ahí ya tenemos el nacimiento de dos poderes más para tenemos el poder ciudadano conformado como lo decía por el fiscal del ministerio público el contralor y vamos a dar aquí una imagen ok entonces la constitución del 99 en cuanto a la separación de poderes viene a haber un nuevo esquema que nos indica la existencia de un nuevo poder entre esos el poder ciudadano que está conformado por el defensor del pueblo el fiscal de la república a nivel nacional y el control general estos tres pilares conforman el poder ciudadano y eso nos da una nueva visión nos dice la ley orgánica del poder ciudadano que gozan de autonomía funcional financiera y administrativa un poco de esto de este análisis va el ensayo que les estoy pidiendo para la próxima semana donde donde les les pido analizar este tema de la separación de poderes versus la autonomía financiera no les voy a adelantar nada más pero la norma la ley del poder público ciudadano la ley del poder ciudadano nos indica que ellos deben tener autonomía funcional financiera y administrativa bueno me gustaría que hicieran un análisis sobre eso para poder saber hasta qué punto tienen esa autonomía si la tienen sí o no si está reconocida qué problemas se están presentando con respecto a eso y bueno vamos a a ver aquí quería también traerles a colación una una anécdota sobre la importancia de delimitar la actividad del derecho administrativo en materia veo que el tiempo está bastante ya agotándose bueno muchachos vamos a dejarlo hasta ahí cualquier duda o intervención te estoy a la orden a través de los canales regulares al final les iban a comentar era sobre las nuevas tendencias de la gerencia pública el uso de las fix y la simplificación de los trámites administrativos que son como los desafíos que trae para la administración pública en la actualidad como nos está haciendo cambiar el proceso como nos está haciendo pasar de que todo era sellado el formalismo estamos vemos ahora que tenemos una serie de documentos que se certifican con QR con otros elementos de seguridad en conjunto y que apoyados en las TICS estamos buscando brindar una mejor atención y servicio al ciudadano en vista de las situaciones que se van abordando de que muchas personas están fuera que quieren hacer algún tipo de solicitud que quieren de manera no presencial entonces la administración está cambiando entonces vamos a ir ya llegando al final de esta presentación estamos estaremos conversando muchísimas gracias por su atención y espero que les parezca tan bonito el derecho administrativo como ha podido parecer bueno vamos a despedirnos lo dejamos hasta aquí muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima la próxima clase